casa roja es supuestamente podría ser el corte del disco supuestamente veremos los hombres esperan pacientes en el gol veo a Magdalena bajando a trabajar huyendo de la guerra cayó en tierras del sur sus besos tienen precio del precio del dolor una casa roja en América del Sur una estrella rota en la punta de la cruz una casa roja en América del Sur donde el sol es el faro de la luz nació de un comienzo cuando escuché un tema de Hendrix Redhouse y dije que buen título para una canción y me acordé en visitas que había hecho con los violadores a la Patagonia Argentina que había lugares con lámparas rojas eran casas rojas que eran prostíbulos habla de la prostitución como labor social en territorios en crecimiento como la Patagonia en disolación sería una cosa interesante porque yo estaba haciendo una música y Bill me manda la letra de casa roja de Perú y me dice mira tengo un tema yo tenía una idea y todo me acordaba con la música que yo estaba haciendo una casa roja en América del Sur una estrella rota en la punta de la cruz una casa roja en América del Sur donde el sol es el faro del amor yo tenía una película de laبة de Perú en yo así me emocionas